En esta lección 5 quiero presentarte un receptor a reacción con una lámpara, un elemento activo que es el triodo. Nosotros ya vimos cuando estábamos estudiando la corriente continua, cómo éramos capaces de rectificar la corriente mediante una lámpara termoiónica que tuviese un filamento y una placa. Siempre que la placa es positiva, hay corriente. Cuando la placa es negativa o no está con positivo, deja de haber corriente. Bueno, pero eso es casi un todo o nada. Entonces la gran idea, o sea, lo que ha revolucionado precisamente la electrónica es la idea de Forrest, de poner un electrodo más que fuese capaz de regular el control del flujo de los electrones que pasan a la placa. Es decir, una pequeña señal entre lo que es ese tercer electrodo, que es la grilla de mando o de control. Con esa grilla de control le meten la señal de entrada y es capaz de controlar todo el flujo de los electrones que van a la placa, de tal forma que una pequeña señal que tenga yo en la grilla soy capaz de amplificarla. Y ese es el receptor de radio Maimó, que podemos ver que tiene esa lámpara que hablé, que es el triodo. A la izquierda tenemos el circuito de sintonía, igual que en Agalena. Y la señal del circuito de sintonía sale por un circuito paralelo de una resistencia de 2 megas y un condensador de 270 picofaradios y va a la grilla de control o de mando. Pero vemos una particularidad, que de la placa sale un cable que viene a una bobina, que es la bobina de reacción, que era aquella bobina de 50 vueltas, que después pasa por un condensador y todo eso se lleva al positivo, en este caso del filamento. Podemos ver como parte de esa energía que sale de la placa, o sea, señal que sale de la placa, vuelve a ir a la bobina de reacción y crea flujo, digamos positivo, sobre la de sintonía. Es decir, estamos metiéndole más todavía a la de sintonía. Esto es algo parecido a lo que ocurría y lo que ocurre en baja frecuencia, cuando se tiene un micrófono y está muy cerca al altavoz. ¿Por qué pita? Pues muy sencillo, pita porque una pequeña señal hace que ya la amplifique. El amplificador sale por el altavoz, vuelve a entrar por el micrófono, vuelve a ser amplificada y así sucesivamente hasta que llega un momento que todo el sistema empieza a pitar. Si nuestro sistema no pitase, no reaccionase, lo que haremos es invertir, digamos, los extremos de la bobina de reacción. ¿Y cómo regulo la reacción? ¿Cómo regulo para que no llegue a dar ese pitido? Bueno, pues la regulación se controla mediante ese segundo condensador variable. Un condensador variable que puede ser también, pues como son los variables de sintonía, alrededor de los 400 picofaracios. Entonces hemos visto cómo lo que era la galena, aprovechando el elemento activo que es el triodo y la energía amplificada que me salga por su placa, lo vuelvo a meter al circuito de sintonía para hacer que la señal que tenga en placa sea muy superior a la de un circuito sintonizado sin amplificación, sin elemento activo como es este que tiene un triodo. Vemos, pues, cómo este triodo nos está actuando como detector y amplificador y gracias a eso, digamos, la corriente que sale de placa va al casco telefónico y ese casco telefónico ya tiene una señal suficiente como para hacer una audición suficientemente cómoda y muy superior a lo que daba simplemente la bobina con el diodo, es decir, a lo que era la galena tradicional. Tengo algún triodo original de los años 30, pero de momento vamos a experimentar con un pentodo que le vamos a hacer funcionar como triodo. Ese pentodo es el 1U4 que tiene una tensión de filamento de volto y medio y que, como pueden ver, para que funcione como triodo, lo que he hecho es unir la placa y la grilla 2, que son las patas 2 y 3, las he unido. Y luego hay un detalle, un detalle curioso, que verán que la pata 1, que es filamento, es el negativo del filamento, mientras que la pata 7 sería el positivo del filamento. Una cosa que le da bastante importancia, yo lo he intentado mantener. Entonces, este visto desde abajo, es el pinout que tiene esta lámpara, la 1U4, y con ella vamos a experimentar cómo funciona este receptor a reacción. Bien, y ese es lo que es el circuito práctico, es el circuito ya realizado. El condensador que estoy tocando en este momento es el condensador de reacción y detrás de la bobina se puede ver la lámpara, la lámpara que es el triodo, la base es de un triodo auténtico. En este momento estoy tocando el circuito de sintonía, justo delante de mi mano, es lo que estaba hablando. Es el triodo, la base es de un triodo auténtico, pero encima lo que se le ha puesto es la 1U4. Se sigue sintonizando con el condensador de reacción, controlando la reacción del circuito. Y ahora les voy a dejar que escuchen un poco la sensibilidad y la potencia que tiene este montaje. ¡Gol Televisión, empresa colaboradora de la LFP World Challenge! Gran remate, el primero de Marela y gran jugada de Reyes por la izquierda. Y nada, creo que ha sido un total desastre. Me contabas al viaje que lo primero que ha hecho es meterte dentro de la refugiarte. Sí, porque cuando lo vi, esto fue algo que se había marcado. Se veía en el terreno de juego y no ha cambiado todo. Ahí, que no le veis, entonces la revolución del partido. Esa es la primera aparición, la demás línea de fondo, pie abajo para que coja altura. Eso siempre es un peligro para la defensa rival. Volvemos un poquito a la desemplea. Yo creo que el resultado es justo. El Sevilla tiene que ir por delante. Se mueve atrás el Granada. Muy grandito. Hay tres, cuatro rechates, incluso un posible penalti. Nadie es capaz de sacar la pelota del área pequeño. Un área de los signos, en el área pequeño. Te parece un posible penalti. Yo he visto un zapateado. Viene verdad que no estoy viendo mucho partido, pero he visto un zapateado. Enrique Cerezo ha condenado lo ocurrido. Ha dejado bien claro que estos incidentes no son fútbol. Pero ha advertido algo. Tratarlo, que es la realidad y la verdad del tema. ¿Qué es? ¿Cómo estamos haciendo? En Radio Nacional del Presidente. Nadie es la fuerza de nadie. Y menos de la ciudad azul, que no somos tanto el deportivo como nosotros. Como resumen final de esta lección quinta, hemos visto el funcionamiento de la lámpara termoiónica como rectificador. Es decir, lo que ya sabíamos cuando explicábamos la rectificación de la corriente alterna, lo hemos vuelto a ver y vemos que siempre que la placa es positiva, hay un flujo de electrones desde el filamento hacia la placa. Cuando es negativa, ese flujo de electrones no existe. Bien, pero como he comentado antes, lo bueno sería modular, sería la capacidad de poder variar ese flujo de electrones que existe entre filamento y placa. Y esa es la idea de Forrest. Forrest metió un tercer componente, que es la grilla de control, de tal forma que las variaciones de tensión que existen en esa grilla de control hacen que el flujo de electrones que va de filamento a placa pueda ser modulado con el mismo ritmo de esa señal pequeña que he metido. Ese flujo de electrones es una intensidad que sale por la placa y luego ya va a una resistencia y de esa resistencia saco la tensión. ¿Qué tensión es? Es la tensión que estoy metiendo, o sea, la forma de la tensión es la de la señal que estoy metiendo, pero amplificada. Es decir, tengo mucha más señal que en el origen. En el origen ya he dicho que es la grilla del triodo. Luego hemos visto lo que es el receptor a reacción. Es decir, es un circuito sintonizado que ataca precisamente a la grilla de control de tal forma que la señal que tengo ya en placa la vuelvo a meter a la grilla de control. Por eso es una reacción, una reacción positiva. Refuerzo la señal que tenía precisamente en esa grilla de control. Para ello tenemos que tener un ajuste mediante un condensador variable para ajustar la reacción y evitar el silbido que da esa reacción. Creo que los receptores de reacción son muy agradecidos y te invito y te animo a que te construyas uno. Muchas gracias. Gracias.